Bueno, bancame un segundito porque está Patanian, que es el vicepresidente de River. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Hola, Pollo, ¿cómo está? ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Tanto tiempo, ¿cómo va eso? Bien, bien. Hoy es un día... Para ponerse de pie. Hoy es un día... Hace tres años que River contrató a Gallardo. Es verdad. Hace tres años que River contrató... Ah, y acá vamos a entrar en una discusión. Porque para mí está entre los dos o tres mejores técnicos en la historia de River. No tenga duda. Coincido, coincido totalmente. ¿Coincidís? Sí, sí, sí. Largamente. ¿Quién es el uno para vos? No, pues... Entra un terreno bravo, ¿no? Sí, bueno, es un terreno bravo, pero Marcelo está haciendo todo para... Digamos, ya es una leyenda, porque además fue un jugador extraordinario, de lo mejor que yo he visto en esa posición. Y bueno, ahora con lo que está haciendo como técnico, ya el combo lo coloca en una situación de leyenda para River. Para vos ya entrones, a ver, Ladruna, Ramón... Sí, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pero ¿qué está? ¿Entre los tres para vos? Sí, 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 seguramente. Uno a veces comete una injusticia con Beira, que fue campeón del mundo con River y que tuvo un año extraordinario en el cual ganó todo. Pero sin duda, Marcelo ya está en ese altar de Ángel y Ramón y todavía la historia no terminó, con lo cual su leyenda puede ser aún más grande. Decime, Matías, ¿Gallardo va a firmar un contrato por tres años más? No, no, a ver, Gallardo tiene contrato hasta diciembre de 2017 y nosotros tenemos mandato hasta diciembre de 2017. Bien, a ver... Cualquier cosa que involucre el 2018, por ahora no estamos en condiciones de hacerlo. Matías, ¿y ustedes no se van a... digo, Donofrio, vos, ¿no se van a presentar? Sí, bueno, Rodolfo ya manifestó que sí, que tiene ganas de seguir, así que... Pero con el tema de Marcelo, y entiendo a dónde vas, Marcelo ha firmado un contrato hasta el final de nuestro mandato y hoy está disfrutando de este año que él, incluso lo digo porque él lo dijo, se lo quería tomar de otra manera, disfrutando mucho más de lo que no ha disfrutado otros años por la presión y por la exigencia permanente, pero hablar del 2018 no es bueno porque es un tema que tiene que venir, si viene y si no, veremos, pero no abrir expectativas en ese momento. ¿Te gustaría que sea una especie de Ferguson en River? Pero ahí me agarro de las palabras que dijo Rodolfo, ¿no? Le ponemos una alfombra roja y que se quede a vivir, pero son temas personales, son cuestiones ya que hacen a lo humano y a lo profesional y cada uno después elegirá el destino. Nosotros estamos felices que siga hasta el final del mandato y tenemos mucho por delante, pollo. Matías, a ver, siento respetuoso con Mora, ¿quién le manda un abrazo grande a Morita? Ayer se armó un despiole, una situación incómoda. ¿Querés contar algo, decir algo? No, 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 ya lo dijo Rodrigo, estamos en contacto permanente con él, River tiene un cuerpo médico que está atrás del tema y cuando hay cuestiones médicas lo primero que hay que decir es que hay un paciente y hay un derecho de resguardo del mismo paciente y no andar ventilando cosas de las cuales nosotros no sabemos. Acá hay que ser muy cuidadosos cuando se habla y se utilizan ciertos términos que son muy delicados. Por eso me pareció bárbaro que Rodrigo haya salido, haya aclarado y estamos todos apoyándolo, diciendo que como él dice, vuelva más fuerte que nunca y confiamos en eso. ¿Lo de Pinino, ¿Con Pinino trabaja con ustedes? ¿Tiene alguna...? No, 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 no. No, la verdad, bueno. ¿Te sorprendió? Sí, 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 me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo. Ya te digo, que alguien que no tiene nociones de medicina se ponga a hablar y adjetivar cuestiones donde además hay un paciente y tiene el paciente el derecho de resguardar una intimidad, me pareció, bueno, ya quedó evidentemente expuesto, ha pedido el perdón, reconoció que se equivocó y el mismo Rodrigo ayer salió a hablar. Lo que yo te puedo decir es que Rodrigo es un jugador tremendamente querido por todos, por todos, estamos en contacto siempre con él y estamos esperando su recuperación. ¿El campeonato se acabó? No, 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 no. No, de hecho, imagínate, no se acabó cuando estábamos a 11 puntos de ventaja, nos pusimos a uno, evidentemente no venimos de una fecha que nos ha sido favorable de la matemática, sin duda. Pero River no se entregó. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Faltan tres fechas y ya te digo, hemos estado a 11. Nos pusimos a uno, ahora estamos a cuatro. Vos decís que si no se entregaron cuando estaban a 11, menos se van a entregar ahora que están a cuatro. Por supuesto, por supuesto. Matías, otro de los temas que estaba dando vuelta tenía que ver con lo de batalla. Se habló mucho del tema batalla el fin de semana y yo digo que hubo una decisión importante del entrenador de jugársela una vez más por, entre tantas veces que se jugó, por batalla. Pasó lo que pasó el fin de semana, todos me hablan de la gran personalidad de Augusto, decime vos desde el lado del dirigente qué posición tomada tenés. No, no tengo que tener ninguna posición tomada porque son circunstancias deportivas que maneja el cuerpo técnico, el jugador, los jugadores en general. Nosotros no tenemos por qué opinar. Sí, me viene bien la pregunta para desmentir alguna cuestión que ha salido en algún medio en el cual se hablaba que los dirigentes de River no pensaban como el técnico. Eso no es así, bajo ningún punto de vista es así. No hay nada de eso y nosotros somos ultra respetuosos. Justamente hoy estamos festejando o celebrando los tres años de Marcelo en River. Tenemos un técnico y un cuerpo técnico de lujo y confiamos absolutamente en las decisiones que ellos toman. Nosotros estamos para apoyar y para solucionar problemas cuando los haya. Esto para nosotros no es un problema y no es de nuestra incumbencia. Matías, hubo un cruce de los presidentes de River y de Boca, Don Ofrio diciendo y contando, graficando cómo es la relación entre ellos, poniendo a Rusia y a Estados Unidos que la relación es fría, y el otro día, el domingo a la noche, Angelisi contestando en una frase picante, muy picante, sobre esa relación fría y dijo lo que dijo. ¿Te molestó? ¿Te sentiste agraviado? Si tenés algo para decir. A ver, creo que el mismo Angelisi ayer pidió disculpas, con lo cual, a confesión de parte... Dejémoslo ahí, porque si no, vamos a... Ya está, para vos un tema terminado. Y vamos a seguir alimentando una cuestión, que si ya el hombre, que fue el autor de los dichos, dijo lo que dijo y después, al otro día, inmediatamente, pidió la disculpa del caso, ya está. Ahora, Matías, esto es para los dos, para Boca y para River. Es una pena para el fútbol argentino que estén distanciados. Sí, coincido, yo coincido. Empezó de una manera, las cosas fueron dándose de otra, y hoy es así, pero bueno. A ver, te pregunto, ¿por qué se rompió un poco la relación entre Boca y River? ¿Por política, por política nacional, por alguna polémica, por algún partido, por aquella famosa noche del gas pimienta? ¿Por qué se rompió esa relación? Perdón, la relación, por lo menos yo la veía buenísima. Estaban cerca. Sí, sí, de hecho vimos, cuando nosotros asumimos, se dio ahí una serie de clásicos, que fueron Mar del Plata, Mendoza y Córdoba, y los vimos juntos. Eran un ejemplo. Mirá, a ver, evidentemente, debe haber tenido que ver que River y Boca se cruzaron dos veces en seis meses, en un play-off de Copa, ¿no? Y eso, viste, aumenta las tensiones de lo deportivo. Y después, está a las claras que, en lo que tiene que ver con la política de toda esta cuestión del fútbol argentino y de la AFA, desde un principio, llamémoslo post-muerte de Brondona, River mantuvo siempre una postura, y que, en este caso, fue diferente a la que fue proponiendo Boca, y ya está. Evidentemente, no nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones, pero ese proceso también ya terminó, porque ya hay una comisión directiva, un comité en la AFA, y River ahora lo que desea es que las cosas en AFA... Pero no están separados por la política nacional, porque hasta escuché... No, 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 no. Acá la política nacional es un resorte de las personas, no tiene nada que ver. Pero, insisto, vuelvo a decir, para... Yo sé que el tema es atractivo, pero si el presidente Boca dijo lo que dijo, y al otro día, automáticamente, pidió disculpas, lo dejaría ahí. Está bien, está bien. Me parece adulto. A ver, ustedes le devolvieron el orgullo al hincha de River, está claro, en todo este tiempo. Pero te pregunto ahora, en este tema de AFA, han quedado muy afuera. Hablo de River al margen de esta disputa con Angeli. Si River ha quedado afuera de ciertas decisiones, cuando antes tenía injerencia directa en la Asociación del Fútbol Argentino, ¿esto te genera algún temor? ¿Esto te hace ver las cosas de otra manera? ¿Es necesario que River esté adentro? No, a ver, Sergio, si nos generara temor, significaría que las cosas en AFA no han cambiado. Y estamos todos de acuerdo que las cosas tienen que cambiar. Entonces, si se tuviera temor es porque sigue todo igual. Y no creo que ese sea el espíritu. Así que River, esté o no esté, es un gigante de América y siempre su voz va a ser respetada estando adentro o estando afuera. A mí me parece, Matías, con todo respeto y con las dudas que tengo en el caso, que está muy mal que River no forme parte de la AFA y que en todo caso su disenso podía expresarlo ahí mismo. O la AFA es una cuestión tiránica o dictatorial. A lo mejor creo que no, pero bueno, por ahí sí. Son cuestiones ya remanidas. Todos saben cómo fueron los procesos. Todos saben cómo fue la postura de River siempre. Pero insisto, terminó el proceso. Ahora hay un comité ejecutivo y deseamos que le vaya muy bien y deseamos que interactúe muy bien con la Liga, que es necesario para el fútbol argentino y punto. No tenemos ningún temor porque creo que River es suficientemente grande aunque no esté en el comité ejecutivo. Matías, se está preparando Cabenagui para su partido homenaje. River le abrió sus puertas y le prepara el estadio para creo uno de los mejores homenajes en los últimos años. Pero también se está preparando para mí, no te digo a ver, ser el sucesor de Francescoli, pero cuando otros quizá no tienen otros clubes imágenes para ver, para los más jóvenes o de Argentina para el mundo y River tiene a Francescoli, también prepara a Cabenagui. ¿Le ves un puesto similar en River? Bueno, no lo retires a Enzo. No, claro. Bueno, Fernando sabe que tiene las puertas abiertas para trabajar con nosotros o para colaborar con nosotros en lo que sea. Fíjate que nuestra primera medida, la medida del presidente cuando asumimos fue nombrar a Madeo Carrizo presidente honorario. Sí, claro. Atrás de eso, Enzo asumió como director deportivo. El Beto volvió a River. El Pato Firio le entrenan a los arqueros. El Burrito Ortega está con los grupos más chiquitos enseñando definición. La primera incorporación que hicimos en el 2014 fue Fernando Cabenagui. Le quisimos devolver la identidad a River y la esencia. River, el jugador de River, por una cuestión logística, entrenaba en Ezeiza y concentraba fuera de River. Con lo cual eso hacía que el jugador que era de River tocara, tomara contacto con el Monumental dos veces al mes. Que no viviera lo que es River. Hoy, por suerte, tenemos una concentración remodelada donde el jugador vive River, vive los pasillos, vive la esencia. Bueno, eso es lo que quisimos y Fernando no es la excepción. Ahora, Matías, todo dicho esto y la verdad que el balance de la dirigencia y de lo futbolístico es muy positivo. Ahora, ¿puedo ir a un costado de crítica? Sí, por supuesto. Que es los refuerzos. Porque el otro día, cuando, digamos, Gallardo indudablemente que está llamado a ser un enorme, inmenso entrenador con futuro de selección. Ahora, en materia de refuerzos, el otro día cuando River tuvo que apelar a los refuerzos, es muy discutible o sea, si se han reforzado bien, si han elegido bien, tienen puntos a favor en la elección, pero también muchos puntos que es un déficit. O sea, bueno, Alonso, Larrondo, Lolo, y no quiero hacer una lista, pero digamos, hay a la hora de elegir refuerzos, digamos, objeciones. O que no rendimiento, mejor dicho. Pablo, voy a decir una cosa que no se dijo nunca. El fútbol en materia opinable. Cada uno tendrá su evaluación. Nosotros, si te pones a pensar todo lo que se ha conseguido en estos años, evidentemente, tan mal no se compró. Obviamente, algunas cuestiones salen mejor que otras. Lo que vos te referís, entiendo, tiene que ver con cuando River quiso apelar a un equipo alternativo, tal vez para jugar con el DIN y encarar más relajado las tres finales que se venían, ¿no? Que eran Central Tucumán y San Lorenzo. Bueno, River tenía, pero tenía seis jugadores con diferentes lesiones que no pudo utilizar. Entonces, no es que no tenía el plantel, no pudo disponer de ellos porque tenía seis jugadores lesionados. Si esos seis jugadores lesionados, tal vez hubieran jugado, hubiera sido diferente. Pero, insisto, son cuestiones opinables. Matías, ¿van a comprar a Lario lo que le resta a Colón de Santa Fe? River tiene esa opción que vos decís a partir de junio del 2018. O sea, hoy el 60% de los derechos económicos de Lucas son de River y el 40% son de Colón de Santa Fe hasta junio del 2018, según lo estipulado. En junio del 2018 River tiene una cláusula gatillo donde puede comprar ese 40% a un precio ya establecido. Bueno, Matías, acá la última. Cortita, nos metemos un poquito en la etapa donde se van a venir el tema de los refuerzos y un poco lo que contabas de la función del manager. ¿Cómo es la secuencia entre entrenador, manager y ustedes para llegar a la elección de un jugador? Es decir, ¿quién propone, quién aprueba, quién es el que termina al final decidiendo? Marcelo, con todo su cuerpo técnico, hacen los seguimientos correspondientes, River tiene recursos internos también para hacerlo y ellos mismos lo hacen, hablan con Enzo y después hablan con nosotros. Eso todavía no ha sucedido, si de ahí vas a la pregunta, pero la secuencia es esa.